Tolera Liotta y Janimán, la presentadora conoce a la abuela del actor. Tolera Liotta y Janimán se toman muy en serio su relación. Los dos tortolitos se encuentran en Estamble, donde el presentador deportivo conoció a la familia del actor, incluida su amada abuela. La pregunta de los fanáticos surge de forma espontánea, ¿realmente se van a casar? Tolera Liotta y Janimán con la abuela del actor. Mientras que el verano de 2020 vio a los medios de comunicación codiando sobre la historia de amor entre Tolera Liotta y Daniel Scardina, la de 2021 se centra en Janimán, el presentador deportivo ahora. ¿Cómo cambian las cosas en solo un año, no crees? A pesar de la pandemia de COVID-19, Tolera pudo enamorarse localmente de uno de los nombres más deseados del planeta. Después de que Jan conoció a la familia Liotta, ahora es el turno de las presentaciones en Turquía. El presentador de Dizian también conoció a la amada abuela de Janimán. Tolera Liotta y Janimán conocen a su abuela, las presentaciones. Liotta con una sonrisa brillante, posa junto a la madre de Jan, Golden, y su abuela en una foto. En numerosas entrevistas, el acto de Mr. Wong habló sobre el miembro de la familia y dijo que creció con ella. Por eso la ama mucho y está muy apegado a ella. Entre los comentarios a la foto de familia como era de esperar, Golden escribió, El día más feliz para mi madre últimamente. Según los últimos rumores, los dos después de haber obtenido la bendición de la madre de Janimán, Golden y Janimán podrían haber decidido confirmar y fijar la fecha de su boda. Tolera, la presentadora italiana del acto turco, era la más reacía a casarse, no porque no sentiría algo por Janimán, sino por el momento. Pero ha sucumbido ahora a la preservencia del acto turco gracias a la sobrecogadora belleza del bósforo, quizás. Tolera Liotta y Janimán con su abuela para la boda. Tolera y Jan llevan días disfrutando de unas vacaciones mágicas en Turquía. Teniendo en cuenta los rumores cada vez más insistentes sobre la boda, sobre la pregunta es posible que las presentaciones con la abuela hayan llegado con vistas a la boda. Es probablemente que Janimán y Janimán hayan decidido jurarse amor eterno este septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!